Muere el cantante de música ranchera Pepe Aguilar. Murió Pepe Aguilar, fue encontrado muerto en su cama tras sufrir una sobredosis por alcohol la mañana de hoy. Según su esposa Pepe había llegado como de costumbre de una noche de parranda, llegó sin decir palabra alguna y se encerró en su habitación, su esposa preocupada tocó varias veces la puerta pero éste no respondía, a las seis de la mañana y alarmada por la falta de respuesta del cantante, ingresó a su cuarto. Llevaba muerto varias horas, al costado de la cama había tres botellas de tequila vacías. Los análisis toxicológicos demostraron que no había rastros de drogas en su sangre, solo alcohol. Muchísimo. Una cantidad desmesurada. 5-15 gramos por litro de sangre. El límite antes del coma alcohólico es de 3-5. Nadie demostró demasiada sorpresa, pues según rumores Pepe Aguilar era un hombre con problemas de alcohol y con heridas de su niñez, ya que ésta no la pudo disfrutar como un niño normal por culpa de la fama a muy temprana edad. La intoxicación de Pepe Aguilar por alcohol fue causada por el consumo de grandes cantidades de alcohol en poco tiempo. Cuando los niveles de alcohol en el cuerpo son muy altos, áreas esenciales del cerebro que controlan la respiración, el ritmo cardíaco y la temperatura corporal pueden dejar de funcionar, lo que le provocó la muerte inmediata. Desde muy joven, Aguilar acompañó de gira a sus padres, los cantantes y actores mexicanos Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Ahora hace lo mismo con sus propios hijos, Leonardo Aguilar y Ángela Aguilar, quienes también han seguido los pasos de su padre y abuelos. Su trayectoria incluye 23 discos, 13 millones de copias vendidas y más de 35 años de carrera. Es uno de los artistas latinos más premiados y reconocidos de su generación. Su trabajo le ha valido 4 premios Grammy, 5 premios Grammy latinos, 19 premios Lo Nuestro y una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Aguilar se casó con Carmen Treviño en 1990 y fruto de su relación nació José Emiliano Aguilar Treviño en octubre de 1992. La pareja se divorció a mediados de 1994-1995. Años después, Pepe conoce durante la filmación de un video musical de su hermano Antonio Aguilar Jr. a su actual esposa, Annelise Álvarez Alcalá, quien en ese entonces trabajaba como modelo y fue a hacer un casting para el video de Aguilar. Annelise Álvarez Alcalá tenía 18 años, siendo Pepe casi 10 años mayor, lo que ocasionó problemas de confianza con la familia de Annelise. Para fortuna de la pareja, la familia Álvarez Alcalá aceptó la relación y comenzaron su noviazgo. Finalmente, el 11 de octubre de 1997, la pareja se casa en una ceremonia religiosa en Zacatecas, México. Del matrimonio Aguilar Álvarez, nacieron tres hijos. Annelise Aguilar Álvarez nacida en McAllen, Texas, el 7 de abril de 1998. Leonardo Antonio Aguilar Álvarez nacido en Ciudad de México, el 15 de agosto de 1999. Y Ángela Aguilar Álvarez nacida en Los Ángeles, California, el 8 de octubre de 2003. Annelise Aguilar Álvarez. 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 Gracias por ver el video.